Y vamos con el concepto de los mapas, que es la última estructura lleva collections esencial que vamos a ver en esta serie de vídeos. Antes de codificar un poquito vamos a intentar entender el concepto de mapa y cómo lo vamos a poder utilizar. Un mapa en principio, así como cualquier otra estructura lineal como las que hemos visto hasta ahora, simplemente tiene los elementos que metemos, en un mapa tenemos que asociar elementos a claves. Primero necesitamos que exista una clave, necesitamos que los elementos tengan una característica que sea única y esto nos suena muy familiar porque las propias personas estamos identificadas en la sociedad por una clave que es nuestro DNI. Ese mismo concepto o también el concepto del usuario único dentro de una web de servicios o el correo electrónico que nos identifica únicamente servirían como claves. El mapa lo que va a hacer es una asociación fija clave-valor, el mapa que por cierto en informática también se conoce a veces como diccionario, cuando leáis mapa o diccionario son conceptos equivalentes. Entonces el mapa hace una asociación entre una clave y un valor. Esa asociación fija y es única, es decir, una vez que metes en un mapa un valor asociado a una clave, ese valor va a permanecer ahí asociado a esa clave. Si quieres cambiar la asociación lo que tienes que hacer es borrar esa asociación y volver a meter otra. Con esta clave vamos a poder entonces añadir elementos al mapa, buscar elementos en el mapa y borrar elementos en el mapa. ¿Y qué tiene de característico o de esencial el mapa para ser una estructura que merece la pena y que es tan importante en informática? Estas tres operaciones son absolutamente rápidas en el mapa, es decir, el tiempo que tardan no depende o depende muy poquito del tamaño de la estructura. Vamos a poder meter un DNI asociado a una persona en un mapa, con la misma velocidad tengamos 10 personas o tengamos 10 millones de personas. Y eso obviamente, aunque ahora todavía estamos programando muy en pequeñito y ahora no vamos a ver tanta ventaja porque esto obviamente lo podríamos hacer con una lista y cuando queremos buscar a una persona pues vamos recorriendo la lista y la buscamos. En el caso de cuando encontremos estructuras más reales en las cuales tengamos miles o millones de registros, el mapa nos va a permitir que esa búsqueda sea prácticamente inmediata. No hace falta recorrer, sería un poco decirlo. Por poner un ejemplo así gráfico, imaginaos que tenemos un montón de datos de personas en nuestro sistema asociadas con su DNI, el mapa lo que nos va a permitir es que si simplemente sabemos el DNI, o sea, obviamente la clave va a ser un elemento esencial, de hecho por eso se llama así, es un elemento clave. Si tenemos el DNI podemos buscar rápidamente en un mapa sin necesidad de buscar todas las anteriores. Es decir, el mapa no nos va a hacer la comparación de es este el que buscamos, es este el que buscamos, es este el que buscamos. Directamente va a ir al elemento que buscamos y nos los va a entregar. ¿Cómo funciona esto internamente? Es un tema que es más de programación 3 y hablaremos de ello el año que viene. Ahora simplemente quedaos con la idea de que esa operación es muy rápida, es eficiente y no necesita hacer un recorrido y por tanto es mucho más eficaz desde el punto de vista de uso, de implementación, que si hacemos esto mismo con una estructura lineal de tipo lista en la cual inevitablemente tendríamos que recorrernos todos los elementos para encontrar el elemento que buscamos. Y recordad que esta operación es eficiente, tanto insertemos como modifiquemos o busquemos como borremos. Dicho esto vamos a nuestro compilador, a nuestro eclipse y vamos a ver que esto de implementar no es muy difícil pero luego habrá que aprender a utilizarlo de una forma correcta. ¿Cuáles son clases que vamos a utilizar? Pues igual que en los sets vamos a tener dos mapas. El hash map, que es un mapa basado en estructura de hash y el tree map, que es un mapa basado en estructura de tree. Igual que decíamos en los sets, el hash map no va a tener orden y el tree map va a tener orden. Ahora hablamos de qué va a tener orden. Primera importante diferencia en los mapas y en las otras estructuras de LlevaCollections. El mapa necesita no una sino dos tipos, dos clases de referencia. O sea, es paramétrico con dos tipos de objetos porque como hemos dicho tiene clave y tiene valor. Entonces, ¿qué tenemos que decir cuando definimos un mapa? No solo que por ejemplo hay una clave que es string, sino que por ejemplo hay un valor que es string. Luego haremos otro caso que sean distintas para que veáis que esto se puede cambiar. Es decir, tenemos que definir cuáles son las claves, más bien de qué tipo son las claves y de qué tipo son los valores. Ahora en este primer ejemplo voy a utilizar el string en los dos casos, pero por supuesto tanto esto como esto pueden ser cualquiera de las clases que tengamos en Java. Con algunas excepciones que comentaremos en algún vídeo posterior. Lo mismo con el tree map. Como os digo, el tree map está ordenado por claves y el hash map no está ordenado por claves. Un poco lo mismo que comentábamos en los conjuntos. Voy a llamarla esto mapa h. Y a partir de aquí hago una creación exactamente igual que he hecho con cualquier otra clase de Java. Y mapa t de tree. New tree map. Vale, ahí tengo mis dos mapas. Vamos a hacer las operaciones básicas con ellos. Entonces, en primer lugar, ¿cómo meto elementos en un mapa? Bueno, pues así como para añadir elementos a una lista o a un conjunto, la operación clave era add. Para añadir elementos a un mapa, la operación clave es put. Vamos a añadir entonces. Bueno, este mapa por cierto lo he hecho de strings. Estoy haciendo un ejemplo que no tiene por qué tener mucho sentido. Voy a asociar simplemente, pues por ejemplo, usuarios a contraseñas, ¿vale? Voy a hacer que la clave sea el usuario y el valor sea una contraseña. Que puede ser un ejemplo bastante realista de un uso que podríamos hacer en nuestros proyectos para un mapa. Entonces voy a añadir al mapa, no con add sino con put. Pongo en el mapa una clave, fijaos que ahí me sale la ayuda de Eclipse. Una clave, voy a inventar los usuarios, ¿vale? Usuario andoni. Y un valor que en mi caso tiene que ser un string porque he definido el mapa así y que voy a poner mi clave. Obviamente no voy a poner la auténtica, lo siento por los hackers, pero aquí no la vais a encontrar. De la misma forma esto voy a ir haciendo lo mismo en el mapa de hash y en el mapa de tree. Para que luego veáis las diferencias que simplemente van a consistir en el orden. Para los animaos os diré que hay una diferencia más importante no solo en el orden sino en la eficiencia. Es bastante más eficiente el mapa hash que tiene un tiempo constante que el mapa tree que tiene un tiempo logarítmico. Pero eso será un tema del que hablaremos en programación 3. Para jugar un poco con ello voy a añadir un par de usuarios más. Emilio que tiene su clave. Copiar y pegar y hago lo mismo con el mapa de tree. Y repito estas mismas sentencias y meto un último usuario. Estoy metiendo, insisto, el mismo para hacer lo mismo en los dos mapas para ver las diferencias. Clave y noa. Y clave y noa. Y vamos a visualizar los mapas. Y lo mismo con el mapa tree. Bueno, primera fase entonces. Hemos creado los mapas y les hemos añadido información. Fijaos la representación que tienen los mapas en consola. Esta clave corresponde a este valor. Esta clave corresponde a este valor. Esta clave corresponde a este valor. He tenido mala suerte y en este caso, como el mapa hash, os he dicho, no tiene orden, pero ha coincidido. Son tres elementos. Bueno, pues he tenido la estadística de que ha coincidido que estos tres elementos me los he ordenado bien. Tiene además algún sentido porque el orden interno que establece un hash tiene cierta relación con el valor que estoy metiendo dentro de él. Lo cual, bueno, pues tiene cierto sentido. Pero realmente si cambio cualquier dato dentro de estas informaciones va a cambiar el orden de ese hash. Por ejemplo, si pongo en vez de Emilio otro nombre, yo os digo que esto es casi una coincidencia. Voy a poner Luis en lugar de Emilio. Y fijaos que ahora, efectivamente, el hash no tiene orden. Es decir, las claves no están ordenadas. La primera es Inoa, la segunda es Luis y la tercera es Andoni. Como veis no hay ningún orden. Sin embargo, el segundo hash, que es el de tree, el del árbol, el hash, perdón, el segundo mapa, el mapa basado en árbol, el hash, el tree map, tiene un orden de clave. La primera es Inoa, el segundo es Andoni y el tercero es Luis. Aquí, igual que os decía en los conjuntos, no hay posiciones. No es un elemento que es el primero, otro elemento que es el segundo y otro elemento que sea el tercero. ¿Vale? No están posicionados. Lo que sí tienen es un orden en el cual se visualizan. Igual que os decía que se puede recorrer un set a pesar de que no tengan posición, no tengan índice, también se puede recorrer un tree a pesar de que no tengan posición, no tengan índice. En el caso de recorrer un hash, un hash map, el recorrido va a ser sin orden de clave y en el caso de recorrer un tree map, el recorrido va a ser con orden de clave. Luego recorremos estos árboles, estos mapas, perdón. Os voy a enseñar antes las operaciones básicas que tenemos que saber cuando manejamos un mapa. Cuando queremos consultar, la operación es get. Entonces, por ejemplo, vamos a consultar que hay en cualquiera de los mapas. Mapa h.get. Fijaos que lo que me pide es un object key, lo que me pide es una clave. Como veíamos en el gráfico, lo que necesitamos para consultar un mapa es la información de clave. El DNI, si queremos consultar un mapa clasificado por DNI. Bueno, pues aquí es un mapa clasificado por nombres, lo que tenemos que hacer es consultar un nombre, por ejemplo, Luis. ¿Y qué me va a devolver? Me va a devolver el elemento asociado, es decir, el valor asociado a la clave Luis. Os he dicho que en un mapa se meten dos elementos, clave-valor, que esa relación se establece en cuanto haces el put. O sea, aquí se establece una relación entre la clave Andoni y el varón mi clave. Aquí se establece una relación entre Luis y su clave. Aquí se establece una relación entre Inoue y su clave. Es como si lo viéramos, por eso se llama diccionario, como un diccionario donde tenemos las palabras y sus definiciones. Y cada palabra se asocia a su definición. Bueno, pues aquí cada clave se asocia a su valor. Lo que queramos puede ser su valor, lo que queramos puede ser la clave. Entonces, ¿qué me va a devolver este get? Me va a devolver el valor asociado a Luis. Vamos a simplemente hacer un println. Ahí. Y veis que tengo su clave, o sea, el valor asociado a Luis es su clave. Y si intento hacer la consulta de cualquier elemento, Luisa, por ejemplo, que no está en el mapa, lo que me devuelve es null. O sea, este get me va a devolver un valor que va a ser muy importante, que es nulo si el elemento no está introducido en el mapa, es decir, si la clave no existe en el mapa. Y me va a devolver el valor si la clave sí existe en el mapa y, por tanto, se ha asociado a su valor. Bien, entonces, lo primero es un put para añadir, un get para consultar y recordar que aquí tenemos la opción de null o no null dependiendo de si el valor existe. De la misma forma de la consulta hay una segunda manera de consultar, consulta, que es contains, que es un viejo conocido, porque lo hemos visto también en Arraylis y en conjuntos. Lo que pasa es que en el mapa tiene una forma especial que es, fijaos que escribo contains, que es contains key o contains value. O sea, se puede buscar un elemento que existe en el mapa que sea una clave y un elemento que existe en el mapa que sea un valor. Ojo, si buscamos una clave, esa búsqueda va a ser súper eficiente. O sea, esto responde a lo que os decía de que los mapas son muy eficientes buscando. Si buscamos un valor, esa búsqueda se va a hacer exactamente igual que se haría si lo buscáramos en una lista. Es decir, se va a comparar ese valor con todos los que hay en el mapa y el primero que se encuentre es el que se devuelve. O sea, que no es una operación recomendable, es una operación implementada, pero la operación que sí es recomendable en el mapa, todo lo recomendable, tiene que ver con buscar las claves, porque es lo que es rápido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si busco la misma clave antes del bis, esto me va a devolver un true. Contains key es el método para devolver esa información. Fijaos que me devuelve un poco lo mismo que me devuelve el get. El get me devuelve un valor o un null, el contains key me devuelve un true o un false. Entonces, ciertamente hay una diferencia y es que podríamos encontrarnos con algún caso, no es muy habitual, pero podríamos encontrarnos con algún caso en el que el valor que se asocia a una clave sea null. Con lo cual nos podría pasar que al coger este get y nos devolvernos un null, no sepamos si se está refiriendo a que esa clave está en el mapa y tiene asociada el valor null o esa clave no está en el mapa. Entonces, si tuviéramos esa ambigüedad, el contains key nos la resuelve, porque el contains key en el primer caso nos diría true, Luis está en el mapa, aunque su valor asociado sea null. Y en el segundo caso nos devolvería false, nos diría Luis no está en el mapa y su valor, pues obviamente no tiene sentido. Y que sepáis que también existe la operación de eliminar, muchas veces no se utiliza, porque en muchos mapas simplemente se van añadiendo cosas, pero obviamente en algunos casos si necesitamos eliminar. Y la operación es remove, también una vieja conocida. Y veis que la sintaxis es un poco la esperable, aunque tiene dos variantes, está sobrecargada, puedes eliminar simplemente la clave o puedes eliminar forzando a que sabes la clave y el objeto. Realmente suele valer con esta primera opción, porque lo que hay en un mapa, os lo he comentado al principio, es que la clave tiene que ser única. Y esto es importante. Si queremos meter dos veces a Luis en este mapa, no vamos a poder. O bueno, sí vamos a poder, pero solo nos vamos a quedar con uno. Al igual que decíamos en los conjuntos, donde los elementos solo existen una vez, podríamos ver un mapa y de hecho se puede consultar así como un conjunto de claves. Es decir, cada clave solo existe una vez. ¿De acuerdo? Por eso os digo que funcionalmente es muy parecido. Si sabes la clave y el valor podrías hacer esto, pero normalmente solo se suele hacer el remove de la clave. Entonces, si yo quiero quitar, por ejemplo, el caso de Luis y hago un sys output println de mapa h, bueno, pues ahí veo que mi mapa h se ha quitado a Luis después de la última operación. Al principio sí que estaba, pero después de la última operación se quitó a Luis. Y estas son las operaciones básicas, primitivas, elementales que hay que hacer o que se pueden hacer con un mapa. Obviamente hay otra operación elemental que también es importante, que son los recorridos. Y recorrer un mapa es un poquito más elaborado que recorrer una lista, porque así como en la lista tenemos elementos y las recorremos, en un mapa tenemos claves y tenemos valores. Vamos a ver entonces cómo se recorre eso en un mapa. Si yo cojo el mapa directamente y digo, a ver qué puedo hacer con un mapa. Fijaos que una de las opciones que hay es Values. Values lo que hace es devolverme una lista de los valores que se contienen en el mapa. Entonces, si quisiera recorrer solo los valores, podría recorrer Values. Esto es una cosa que no es muy habitual, porque lo que sí es habitual, y voy a empezar por Key, es Keyset. Keyset, ¿qué es? Una lista, bueno en este caso un conjunto, porque como he dicho no puede haber repetición, es un conjunto de las claves que hay en el mapa. Esto es lo más habitual para recorrer un mapa. Como lo importante es la clave, lo habitual es que lo recorra también utilizando la clave. Entonces, ¿quiero recorrer un mapa? Pues simplemente hago esto. Esto me devuelve un conjunto de claves y como hemos visto antes, un conjunto lo puedo recorrer. ¿De qué tipo es este conjunto de claves? Pues como este mapa, su clave es string, va a ser de tipo string. Puedo hacer un for each. Fijaos que en estos for's no podríais hacer un for con contador, porque el mapa, igual que el set, no tienen índice. Y por tanto no se pueden recorrer con contador. Aquí estamos obligados a hacer el recorrido con un for each. Por ejemplo, le pongo clave. Bien, estoy recorriendo todas las claves del mapa. Bueno, voy a recorrer el mapa de trees, que así me salen ordenadas. Perdón, ya he hecho un siso, clave, y lo visualizo. Y fijaos que amplío un poco la consola. ¿Qué es lo que ha hecho? Me ha recorrido las tres claves del mapa. Este es el de árbol, por tanto todavía mantiene las tres. He quitado a Luis, pero lo he quitado solo en el mapa de hash. Las tres claves en orden alfabético, porque sabemos que un mapa tree, que un tree map, guarda las claves en orden alfabético. Bueno, en el orden natural de esa clase. La clase string, su orden natural es el orden alfabético. Como sea que esa clase implemente el interfaz comparable. Si la clase string implementa que es así el interfaz comparable, de la manera en la que esté definida ese método de interfaz, el método compare to, es de la manera en la que se devuelven estas claves ordenadas. Si quisieras recorrer el mapa, también para coger los valores, bueno, pues no es muy difícil, porque como tenemos las claves, directamente puedo utilizar esa clave para acceder al valor. Con esto estoy accediendo al valor, y por ejemplo puedo hacer aquí que me visualice la clave y el valor. Y ahí tenemos mi mapa con sus claves y con sus valores. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dar una segunda vuelta de tuerca para la segunda parte para acabar este vídeo. Entonces, tengo listas, tengo conjuntos y tengo mapas. ¿Qué es lo adicional que puedo hacer ahora? Bueno, pues una de las magias de las Java Collections es que lo puedo mezclar. Es decir, puedo tener una lista de mapas, un conjunto de listas, un mapa de listas, puedo mezclarlo de la manera en la que quiera. Entonces voy a hacer un segundo ejemplo aquí, en el que voy a integrar dos estructuras de Java Collections. Como os digo, se puede mezclar de muchas maneras, pero vamos a pensar en una concreta que además es bastante típica, y que además os animo a que penséis en ella para vuestros proyectos. Veremos algunos ejemplos en esta dirección, que es un mapa de listas. Y voy a imaginarme el siguiente ejemplo. Igual que arriba he hecho un usuario con un password, aquí voy a imaginarme usuarios con puntuaciones en un hipotético juego. ¿Vale? Jugamos a cualquier cosa, nos entran usuarios y esos usuarios tienen puntuaciones. Bueno, pues queremos una estructura de datos que nos guarde las puntuaciones, todas las puntuaciones de cada usuario. ¿Vale? ¿Qué necesitaríamos para eso? Pues necesitaríamos saber del usuario 1, su nombre, vamos a identificar al usuario simplemente con un string, Andoni, y Andoni pues ha sacado 1, 17, 5 y 23. Pues el usuario Laura ha sacado en el juego 20, 15, 2 y 18. Y así sucesivamente. ¿Vale? O sea, esto es lo que queremos conseguir con nuestra estructura. Queremos una estructura que nos permita ir guardando estas cosas y además irlas guardando de forma progresiva. ¿Cómo la plantearíamos? Pues con Java Collections una de las ventajas es que como son las clases genéricas, no necesitamos inventar nada nuevo para hacer una cosa tan elaborada como parece esta en un principio. No tenemos que hacer clases especiales, definir atributos, no. Simplemente utilizamos lo que tenemos. ¿Qué es la base? La base es que tengo un mapa de clave valor. ¿Qué es diferente? Pues que la clave es string, eso ya lo hemos visto, pero aquí el valor no es string. ¿Qué es el valor? Una lista de enteros. ¿Vale? Pues chicos, ¿la queremos con orden o sin orden? ¿Con orden? Pues venga, con orden, trimap. ¿Cuál es la clave? String. ¿Por qué? Porque para mí en este caso el usuario es un string. Estoy representando a un usuario con un string y por tanto es un string. ¿Podríais poner ahí usuario? Sí, cualquier tipo de Java es viable para poner como clave en un mapa, siempre que cumpla algunas condiciones que comentaremos un poco más adelante en otro vídeo. ¿Y cuál es el valor? Bueno, pues ahora reutilizamos lo que tenemos. Una lista de enteros. ArrayList. Integer. Y aquí tenemos mi mapa de puntuaciones. Hago un new. Tengo que respetar los tipos. Aquí hago un trimap. Con el mismo tipo. O como sabéis, le puedo simplemente dejar la notación diamante. Y dejar así. Y ya tengo mi mapa de puntuaciones. Ojo aquí porque cuando tengamos mapas compuestos, bueno, estructuras compuestas, se lleva a collections, al principio todo es nulo. ¿Vale? Pero cuando vamos creando cosas tenemos que tener muy claro que creamos. Entonces, por ejemplo, aquí como añadiríamos una puntuación. Voy a hacerlo además con métodos para que veáis un poco como podemos trabajar de una forma organizada con esto. Vamos a añadir puntuación a este mapa. Y por ejemplo voy a añadirle a Andoni la puntuación 17. Bueno, la 1. Por seguir el ejemplo que he puesto arriba con comentarios. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues voy a hacer que yo bajo este método. A añadir punt. Obviamente lo que recibo aquí es un trimap. Voy a copiarme esto tal cual. Para no equivocarme. Lo que recibo después es un string, que es la clave. Y lo que recibo después es un entero, que es el valor siguiente, lo voy a llamar. O sea, que es la siguiente, bueno, siguiente puntuación, lo voy a llamar. O sea, lo que quiero es añadir esa puntuación a las puntuaciones que ya tenga el usuario Andoni en el mapa. ¿Vale? O sea, el sentido de este método que acabo de crear es que tengo un mapa de usuarios con lista de puntuaciones. Quiero añadir una puntuación a un usuario. Bueno, vamos allá. Primer caso que se me puede dar. ¿Está el usuario en el mapa? Puede ser que sí. Puede ser que no. Entonces, lo primero que me tengo a preguntar aquí es si ya está. Porque si no está, no puedo añadir nada. ¿Vale? Solo puedo añadir una puntuación a una lista que ya exista. Cuidado con esto. Esto es un poco el elemento clave que hay que tener en cuenta cuando manejamos mapas. Entonces, siempre me tengo que preguntar, bueno, lo que quiero acceder por clave ya está en el mapa. Y eso es bastante fácil porque se hace con una condicional. Lo hemos visto antes. Mi mapa de puntuaciones. Hay una condicional directa que es Contains Key. Contiene la clave esta. En función de la que la contenga, hago una cosa. En función de que no la contenga, hago otra. Vale. Contiene la clave. Imaginemos que la contiene. Es decir, que Andoni ya está en la lista y tiene una serie de puntuaciones de antes. Entonces, si ya está en la lista y tiene una serie de puntuaciones de antes, vamos a verlo poco a poco. El mapa de puntuaciones, si cojo la clave Andoni, Andoni o cualquier clave que me venga aquí en el parámetro, ¿qué es lo que me va a devolver? En todo mapa, cuando accedo por su clave, me va a devolver el valor. ¿Cuál es el valor en este caso, en este mapa? Una lista de enteros. Entonces, ¿qué puedo hacer con una lista de enteros? Bueno, ya tengo una lista de enteros. Le quiero añadir una puntuación, chicos. Punto add. Siguiente puntuación. Aquí estoy aprovechando el autoboxing de que me convierte este int en un integer. Porque en cuanto empezamos con Java Collections, todas las clases primitivas tenemos que trabajar con wrappers. O sea, si queréis recordar lo que realmente estamos haciendo ahí, lo que estamos haciendo es meter esto en un wrapper. Estamos metiendo en un objeto de tipo integer un valor de tipo int. Pero lo esencial aquí es que os deis cuenta de cómo estoy haciendo esto. Del mapa, cojo un valor, utilizando su clave, y ese valor es un ArrayList. Luego, a ese ArrayList le añado. Si lo veis más claro de esta forma, genial. Si lo veis más claro haciéndolo paso a paso, pues genial también. Podréis hacer una variable intermedia. ArrayList de integer. L. Y dejar ahí lo que te deje el get. Y luego a la L hacerle un add. Véis que es lo mismo. Estoy haciendo en dos pasos en lugar de en uno. Pero los que veis más claro la cosa yendo paso a paso, al principio cuando trabajas con objetos es muy típico que tantos puntos seguidos en la misma línea te empieces a perder. Pero acordaos que si los leís todos seguidos, da igual, siempre es de izquierda a derecha. Tengo un mapa. Del mapa cojo una clave. Eso me devuelve un ArrayList. Y a ese ArrayList le hago un añadido. Le hago un add. Y este sería el caso de que la clave exista en el mapa. Si la clave no existe en el mapa, pues entonces obviamente tenemos que añadir una lista vacía y luego llenar esa lista dentro del mapa. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer mapa.acciones. No tengo la clave, la tengo que añadir. Siempre se añade un mapa con put. O sea, lo esencial, chicos, que hay que recordar en un mapa es que se añade con put y que se coge con get. Entonces añadiendo con put, que metemos la clave y que metemos el valor. ¿Y qué valor voy a meter? Cuando a la clave se le asocia una lista de puntuaciones. Pues una nueva lista de puntuaciones. Obviamente al principio es vacía. Bueno, de hecho, si queréis, podríais añadir aquí, porque el ArrayList admite una colección, con lo cual podríais meterle una lista que ya tuvierais creada. Pero vamos a hacerlo primero creando la vacía y luego añadiendo esa lista vacía la puntuación entera que quiero añadir. Fijaos que añadir esa lista, la puntuación entera que quiero añadir, es exactamente lo mismo que he hecho aquí arriba. De hecho, lo voy a copiar y pegar. Cojo la lista asociada en ese mapa de puntuaciones. ¿Qué lista es esa? La que acabo de añadir, que es una lista vacía. Y a esa lista vacía le añado la puntuación. ¿Se entiende? Fijaos que de hecho esto de hacer las dos cosas exactamente igual, me lleva a que otra manera de hacer todo esto es, me saco estas dos cosas al final y planteo esta condicional al revés. Si no contiene la clave ese mapa, le añado una lista vacía. Si ya la contiene, lo dejo como estaba. Y en cualquiera de los dos casos, cojo la lista que tuviera esa clave y le añado la puntuación nueva. Voy a probar si esto funciona, añadiendo tres o cuatro puntuaciones. Voy a añadirle a Andoni 17, 5 y 23. Y voy a añadirle a Laura las que tengo arriba, ya que las tengo ahí arriba en los comentarios. Y por último voy a visualizar el mapa. Y tachán, tengo un mapa en el que la clave está asociada a una raíz de enteros y la clave está asociada a otra raíz de enteros. Fijaos lo fácil que tenemos una estructura relativamente compleja que nos va a permitir hacer un montón de cosas en nuestros proyectos a partir de ahora. Y tachán, tengo un mapa en el que la clave está asociada a otra raíz de enteros y la clave está asociada a otra raíz de enteros y la clave está asociada a otra raíz de enteros. Gracias.